No me amas, no amarte a ver Por mi que preocupes Por el tiempo en los años A pasión finales ¿Qué te espera? Si amas que me llene Arrancarte a mi amor Y espero que te mates Y vi rumores de amor Que viví pronto a nuestro amor Y espero que te mates Y vi rumores de amor Que viví pronto a nuestro amor Si amas que me llene